Ferretería Ferayu, nuestro experto en suministros industriales, viricolaje, decoración, menaje y jardín, nos ofrece la noticia del día. Empezamos hablando de uno de los principales anuncios que hizo la presidenta regional de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ya les contamos en directo que esa mañana de ayer, protagonizada por el Consejo de Gobierno, terminó con un anuncio que estaba siendo esperado por muchos ciudadanos desde hace tiempo, la apertura de la cuarta torre del Hospital Infanta Sofía, que según explica y ha prometido Isabel Díaz Ayuso ayer, será este mismo mes de abril. Vamos a escuchar las palabras de la propia presidenta regional. Serán más de 6.000 metros cuadrados de nuevas instalaciones, va a albergar consultas externas de oncohematología y hospital de día. Dispondrá de 60 nuevas camas, de las que 28 van a ser de geriatría. También tendrá tres espacios de enfermería para extracciones y otro tipo de técnicas y también 8 de oncología, 2 de hematología y una de farmacia, con una inversión de casi 7 millones de euros. Por otro lado, también hay que destacar que Isabel Díaz Ayuso hizo anuncios, como por ejemplo los 7 millones de euros que se van a invertir en esas instalaciones y también otras cuestiones relacionadas con, por ejemplo, el hecho de que la Comunidad de Madrid vaya a invertir 109 millones de euros en inversiones durante este año. Es una noticia que también ha querido destacar el Ayuntamiento de Alcobendas, con su alcaldesa Rocío García Alcántara a la cabeza. Es una cuestión, unas inversiones que están relacionadas con, por un lado, salud, pero también educación, vivienda, deportes, transporte o seguridad. Vamos a escuchar a Rocío García Alcántara, regidora de Alcobendas. El primero de ellos es que Alcobendas tendrá una sección de la Escuela Oficial de Idiomas, Compromiso Electoral del Partido Popular. El segundo anuncio que quiero anunciar es que el Ayuntamiento de Alcobendas y la Comunidad firmaremos un acuerdo para la cesión de dos parcelas con el fin de construir 700 viviendas en alquiler a bajo coste en nuestra ciudad. El tercero de los anuncios es el compromiso de la Comunidad de Madrid de implicarse activamente en apoyar a la candidatura de Alcobendas como Ciudad Europea del Deporte 2025. Bueno, pues esas son las principales declaraciones que se hicieron ayer en este acto después del Consejo de Gobierno que tuvo lugar por la mañana. Vamos a recordar que vamos a volver a hablar de este tema porque vamos a seguir analizando y dando datos sobre esas inversiones que se van a hacer dentro de unos minutos en un reportaje especial en el que por otro lado también vamos a incluir las valoraciones de partidos de la oposición y también de plataformas sanitarias. Déjate asesorar por auténticos profesionales. En Ferretería Ferayu encontrarás todo lo que necesitas en suministros industriales, bricolaje, decoración, menaje y jardín. Rapidez y calidad a tu servicio. Venta a profesionales, entidades y particulares. Servicio de entrega a domicilio. Ferayu. Visítanos en Colmenar Viejo Calle Mosquilona 36 y en Polígono La Mina Calle Prado de las Banderillas 24. Tienda online con precios exclusivos. Ferayu.com Seguimos hablando de otras informaciones importantes como por ejemplo el anuncio que ha hecho el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes que se prepara para la Ruta de la Tapa y que va a formar parte de esta ruta de las celebraciones de la programación del 532 aniversario de la Fundación de la Ciudad. Ya saben que se celebra al final de este mes de abril. El Ayuntamiento, la Asociación Empresarial Azenova y también Cervezas El Águila, cuya fábrica se encuentra en el municipio, han organizado esta Ruta de la Tapa. Durante dos semanas los establecimientos adheridos a esa campaña van a ofrecer por 4 euros una bebida y una tapa inspirada, por cierto, en el origen de San Sebastián de los Reyes en 1492. Las propuestas gastronómicas competirán, por otro lado, por recibir los votos de su clientela que a su vez entrará en un sorteo de tres tarjetas por valor de 100 euros cada una. Esos 100 euros se podrán gastar en la hostelería de la ciudad. Y San Sebastián de los Reyes también se prepara para celebrar esa conmemoración del aniversario de la ciudad. Será, por otro lado, con varias actividades. Uno de los centales tiene lugar el 2 de mayo en el Parque de la Marina. Es la tradicional caldereta que forma parte de la programación de actividades gratuitas. Un momento de confraternización, de diversión que acoge el Parque de la Marina para recordar la esencia de San Sebastián de los Reyes. Esas son las señas de identidad de esa caldereta popular en la que participan grupos de familias que se acercan para poder cocinarla, cada una la suya, en grupos familiares o de amigos. Por otro lado, esta fiesta está abierta a toda la ciudad tenía a peñas, asociaciones que pueden participar en un concurso de calderetas y también otros de migas o de repostería. La programación prevista para ese día, 2 de mayo, incluye desde esas calderetas, también una de carácter municipal. Por otro lado, también actividades de zumba, hinchambles, charanga musical, encierros infantiles a cargo de la Federación de Peñas, concurso de migas, concurso, por otro lado, de entrega de premios de los concursos de calderetas, migas y repostería. Toda la actividad continuará por la tarde y también habrá una actuación musical de Rubén Madrid en la propia localidad. Vamos ahora a Colmenar Viejo, ya que este municipio ha recordado cuáles son las formaciones gratuitas dirigidas a pymes, comercios, emprendedores que van a tener lugar en próximos días. La Concejalía de Economía, Desarrollo Empresarial y Empleo está detrás de la décimo cuarta edición de esta Escuela Empresarial de Colmenar Viejo. Lo destacable es que son formaciones gratuitas. Las clases se van a impartir en el edificio municipal de la estación y el plazo de inscripción está abierto. Las plazas son limitadas, recordamos. Tienen toda la información en esto digital en madridnorte24horas.com. Por otro lado, también pueden apuntarse en el correo comercio arroba colmenarviejo.com. Y Colmenar Viejo también tiene ya lista la programación por la Semana del Libro, una programación que se sucede durante esta semana, así que culmina el 23 de abril en el que se centran las actividades más importantes. Por cierto, este año en Colmenar Viejo, dedicadas a misterios y detectives. Se hace un homenaje, por cierto, a Francisco Ibáñez y también a sus personajes de TVO, como Bortadelo y Filemón, los populares agentes de la agencia secreta TIA. El programa incluye exposiciones, tanto para adultos como para público infantil, juegos de pistas, un skate room, lecturas dramatizadas y también cuentacuentos, tanto para adultos como para niños. Tienen toda la programación en esto digital. También pueden consultar la entrevista que hacíamos ayer a Rocío Cámara, la concejal de Cultura. Y también tenemos que hablar en este repaso a la actualidad de hoy de Tres Cantos, que llama a la participación ciudadana para la elaboración de un plan de acción para la agenda urbana. El consistorio lo está diseñando, quieren que participen los ciudadanos. El fin de este plan es planificar proyectos, inversiones y también optar a ayudas y subvenciones europeas para su puesta en marcha. Ha elaborado un diagnóstico, el ayuntamiento ya, y por otro lado también se quiere diseñar el plan de acción y para ello es imprescindible la participación ciudadana. Los vecinos que quieran colaborar en este proyecto pueden hacerlo a través de una encuesta online. Por cierto, de este tema también vamos a hablar en este programa más detenidamente en la segunda hora con el concejal Pedro Fernández. Y hablamos ahora, o recordamos mejor, el homenaje que ayer Guadaliz de la Sierra realizaba a tres vecinos víctimas del holocausto nazi con la colocación de tres piedras del homenaje Stoppelstein. Recordamos que el homenaje ha consistido en la colocación de estas tres piedras, unas con placas de latón, en la que se puede leer el nombre de la persona, año de nacimiento, dónde vivió y dónde murió. Vamos a escuchar a Porja Álvarez, alcalde de Guadaliz de la Sierra. Recuerdo de esos tres vecinos, familiares que aún viven, que son vecinos de aquí, del municipio, con una vida social intensa dentro del municipio. Entonces, en recordatorio de esos que no están y acompañamiento a los que todavía siguen, pues yo creo que es el aliciente perfecto para pasar aquí este ratito de homenaje. Vamos a recordar los nombres de estas personas. Andrés González Márquez, Rufino Esteban Ayuso e Ildefonso Márquez Rubio. Ayer, familiares de estos vecinos, bueno, pues también estuvieron en ese acto. Por cierto, también pueden ver un reportaje que hizo nuestra compañera Oroa Cancela en nuestro digital. Madrid Norte, 24horas.com Y terminamos con una previsión, exactamente una agenda de ocio para el fin de semana, que va a tener lugar en Miraflores de la Sierra, que continúa con su ciclo de monólogos. Esta vez abren las puertas del Teatro Municipal a Javi González, para hacer de la tarde del sábado un sinfín de risas. El Centro de Arte de la Villa recibirá al cómico, que sacará las carcajadas del público asistente. La entrada es gratuita hasta completar aforo y los tickets se pueden recoger desde una hora antes del evento. Será el sábado 13 de abril a las 8 de la tarde.